Buenas tardes, bienvenidos al seminario Aristas de la Vulnerabilidad. Este video en particular es para presentar los temas que vamos a abordar en los siguientes meses a partir de los conversatorios que se transmitirán por INA TV. Bien, bueno, para esta presentación vamos a platicar con cada uno de los integrantes de este seminario sobre sus temas de investigación y cómo se han visto afectados a partir del COVID. Es muy interesante, bueno, es fundamental expresar que este seminario se dedica justo al tema de la vulnerabilidad y qué momento más, digamos, coyuntural para hablar de este tema, el momento presente donde todos nos sentimos hasta cierto punto, o frágiles, nos sentimos hasta cierto punto vulnerables. Y bueno, vamos a comenzar con la doctora Luz Galindo, que ella nos platique sobre sus temas de investigación. Luz, por favor, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Gracias, Geraldine. Bueno, les comparto que soy docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mis principales líneas de investigación son las políticas públicas con perspectiva de género y el bienestar y corresponsabilidad social, pero específicamente trabajando y reflexionando sobre los tipos de trabajo. Esto es el trabajo del mercado, trabajo productivo, trabajo remunerado, y el trabajo reproductivo, aquel que no es pagado, que se ha dividido sobre todo en doméstico y voluntario y que en México llevamos aproximadamente 10 años estudiando específicamente el trabajo de cuidados. Este trabajo de cuidados visto desde una perspectiva de género donde evidentemente mujeres y hombres hacemos diferentes cosas sobre los cuidados, ¿no? Y precisamente en esta coyuntura que mencionas, Geraldine, de la pandemia, donde hemos estado en confinamiento, pues hemos visto que hay una crisis de cuidado, pero esta crisis de cuidado ya estaba antes. Se exacerba, se exacerba y hay una violencia hacia las mujeres que incrementa, ¿no? Y donde efectivamente está el cruce con la vulnerabilidad. Las mujeres seguimos siendo las más vulnerables, eso no quiere decir que los varones no lo sean, ¿no? Los varones en esta pandemia también tienen que conceptualizar o vivirse desde una reconfiguración. Entonces, nos da la oportunidad o a mí me da la oportunidad de reflexionar los cuidados en un punto álgido, en una crisis donde estos cuidados nos permiten cuestionar las políticas de igualdad que hay en nuestro país, pero además políticas que van vinculadas a la austeridad, ¿no? Entonces, actualmente estoy centrada en investigar cómo ha impactado en los diferentes tipos de familia este cuidado, estos cuidados. Entonces, es lo que yo abordaría, insisto, reflexionando desde cómo somos vulnerables las mujeres y los hombres por edades, ¿no? Por también condiciones físicas, por ejemplo, ¿no? Es decir, si tenemos una discapacidad o no. Entonces, lo que da una gran apertura para seguir hablando del tema. Gracias, Gerard. Ok, sí, un tema muy importante y actual y además, digamos, ahorita las entrevistas, como las fuentes de información, ¿qué fuentes de información estamos utilizando para abordar nuestros temas, para investigar, ¿no? Creo que en ese sentido también la antropóloga física Adriana Sánchez Aponte puede también platicarnos sobre su experiencia y sobre sus temas de investigación en esta pandemia. Hola, Gera. Hola a todos. Sí, en realidad ya habíamos tenido una plática con Luz. Y sí, ella ve más en cuestiones de políticas públicas. Yo lo veo más enfocado en esta crisis, como ella menciona, del cuidado, que se ha acentuado. Bueno, yo lo he percibido más en esta pandemia. Y yo me enfoco más en el adulto mayor. Y ahorita en particular, en la dependencia, digamos, cuando, en la dependencia mental, no tanto físico del adulto mayor. Es muy diferente cuando un adulto mayor es dependiente físicamente y también, y es muy diferente cuando el adulto es dependiente, pero en una parte ya es, digamos, mental, ¿no? Este, un adulto mayor de, a lo mejor, 80 años puede hacer todas las actividades básicas de la vida diaria, como es ir al baño, como es levantarse, como es ir, este, lavarse los dientes, comer por sí solo. Pero cuando se tiene una enfermedad mental como lo que es el Alzheimer o la demencia senil, este, esa dependencia ya no es tanto física, sino esa dependencia es aún más, este, psicológica y también en el, impacta de manera diferente en él o la cuidadora, ¿sí? A lo mejor no te cansas tanto físicamente, pero mentalmente es muy agotador estar con una persona con Alzheimer, por ejemplo, ¿no? He estado particularmente en, este, se podría decir en campo con personas con Alzheimer, y, este, cómo ha afectado esta, esta pandemia, este, este COVID, este, pues que ellos, aún cuando no recuerden, tienen una rutina de salir a la calle, de por lo menos saludar, de que algo, alguna relación social, algo, algo, de ver a la familia, de, a lo mejor después se les olvida, pero algo les cae en mente de que tuvieron un contacto social, ¿no? Actualmente, este, un, una, una señora, este, entró en crisis porque decía que ella ya estaba muerta, ¿no? O sea, es que lo único que hago es verte a ti cuando yo despierto y luego me acuesto y te, y lo único que hago es conversar contigo y, y siempre hacemos lo mismo y nunca salimos, ¿no? Entonces, pues yo, yo creo, yo creo que yo ya estoy muerta, ¿no? Entonces, ese impacto que es, aún cuando no recuerde lo que hice cinco minutos antes de, bueno, este, saludó, vio al del periódico, le dijo hola, bueno, después le dijo al vecino hola, etcétera, este, ese, esa, esa rutina que ella tenía que, que ella no, no se va a acordar, pero bueno, el saludarla implica una relación social con alguien, ¿no? Con, con la familia, con las hermanas, con, no sé, los hijos. Ese, ese corte social sí ha impactado, ¿no? A, 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 a estas, a estas, pues a estas personas en, en, en cuestión de cuidado, del, del, del cuidado. Pues creo que estos centros como, como el INSEM, como los centros de día del adulto mayor, mejor, ayudan bastante, este, a esa socialización del adulto mayor, ¿no? A ese, eh, estar en contacto con el adulto mayor, pero en su tiempo, ¿no? Porque a veces nosotros estamos con que, ay, bueno, ya vamos a jugar lotería, ya, ya, pero rápido, es, es que esto es rápido, ¿no? O sea, el tiempo que ellos se dan, el tiempo que ellos se toman para comer, el tiempo que ellos se toman para hacer las cosas, creo que también es importante que, que lo hagan con el, pues con el grupo que ellos, eh, que ellos generen en estos centros, ¿no? Estos centros han estado cerrados, van a estar cerrados hasta el siguiente año, ¿no? Entonces el problema viene fuerte, no solamente en problemas de dependencia física, ¿no? Que es lo que se puede notar más, sino mentales, ¿no? O sea, ¿cómo le dices a esta señora, a este señor, que no está muerto, que es una pandemia, que de verdad es que no, es que no queramos que salga, es que de verdad existe esa pandemia, ¿no? O sea, no, no, no es que esté muerta, es que nadie puede salir, ¿no? Y luego te dicen, pero, pues que ¿por qué no puedo salir ni a la puerta? O sea, es que realmente yo creo que yo ya, ya, desde aquí ya, ya, ya estoy muerta, más bien esta es mi rutina de que ya, ya estoy yo en otro lado, ¿no? Entonces todos estos impactos, todos estos, este, estas cuestiones que no hemos notado, que no se ha hecho en un estudio, creo que es importante que se, pues que se tomen en cuenta y la importancia que tienen estos centros sociales de donde van a bailar, donde van a hacer macramé, donde van a dibujar, donde van a platicar, donde van a jugar lotería, ¿no? Es importante que se tomen en cuenta y también es un descanso muy importante para las cuidadoras y los cuidadores, ¿no? Bueno, pues, sí, son temas que en realidad a veces, justamente en el encierro y en nuestra, y en que estamos ensimismados, ¿no? En nuestras casas y estamos encerrados, no lo estamos pensando, pero está sucediendo y también hay muchas personas que lo están viviendo con sus seres queridos, ¿no? Con sus padres, con sus abuelos, etcétera. Y en ese sentido, la maestra Elvira Cedillo ha hecho algunos trabajos relacionados con estas relaciones, ¿no? Entre las generaciones, ¿no? Bueno, tú particularmente, por favor, coméntanos sobre las transferencias, pero que tiene que ver también con esta conformación de los hogares. Pues, bueno, yo trabajo lo que son transferencias intergeneracionales, básicamente en términos económicos, o sea, como al interior del hogar se transfieren recursos en salud, educación y consumo. Entonces, ¿cómo, digamos, vinculo este tema con la noción de vulnerabilidad y después qué pasó con este tema de investigación durante el COVID, ¿no? Ese es como los dos puntos que voy a hablar. ¿Cómo lo relaciono? Al interior de los hogares se comparten diferentes grupos de edad que, de alguna manera, están expuestos a determinados riesgos. En términos de educación, depende del capital humano de los hogares el que los hijos puedan acceder a determinado capital humano o formación profesional. Entonces, obviamente, los hogares con más desigualdad socioeconómica van a tener menos oportunidades de poder no solamente tener formación profesional, sino también en términos de consumo, de salud y de educación, en términos de bienestar. Entonces, ahí vemos dimensiones de vulnerabilidad. En particular, yo utilizo un indicador que es el índice de desarrollo humano, que es una propuesta metodológica de estimación del índice de desarrollo humano a nivel hogar y a nivel individual. Ahora, ¿qué pasó con el COVID? Yo soy doctora, bueno, estoy por concluir el doctorado en estudios de población, entonces me puse a hacer una estimación indirecta para conocer cuál es el impacto en términos nacionales. Esto se puede hacer de manera nacional o a nivel de entidad federativa con un método que es un método de estimación indirecta, que es a partir de BRAS, que es un demógrafo, y entonces con eso puedes predecir el comportamiento de la pandemia en términos de volumen. Entonces, conociendo algunos datos sobre el comportamiento exponencial de la pandemia, sabiendo que solamente tenemos un 20% de casos sintomáticos y 80% de casos asintomáticos, y observando el comportamiento del virus que se ha dado en otros, digamos, en otros países, a partir de los datos de defunciones, que son básicamente cuando no tienes datos en términos de mortalidad, lo único que tú puedes observar es cuántos están muriendo. Y, bueno, en mi caso yo supongo que hay entre un 20 y un 30% de subregistro, tomando el tope máximo, digamos, de 30% de la mortalidad materna y la mortalidad infantil en comunidades rurales, que puede ser hasta de 30%, y eso está documentado. Entonces, a partir de esto, genero escenarios de posible afectación del COVID en términos de volumen y en términos también de cómo es que se relacionan con las comorbilidades. Eso ha sido, digamos, como las herramientas que he aprendido en demografía, aplicarlas al estudio de la pandemia. Y esto, ¿cómo afecta a los hogares? Pues, recientemente se publicó que en México una de las vulnerabilidades más importantes es que en los hogares co-residen personas de diferentes grupos de edad. Y entonces, cuando un niño, tal vez no es sintomático, pero tiene COVID, puede infectar adultos mayores. Entonces, lo mismo pasa, digamos, con las personas que tienen que salir a trabajar, y entonces esta, digamos, estructura donde conviven diversas generaciones en un mismo hogar es un factor de vulnerabilidad en México. Y bueno, eso sería el tema. Bueno, y justamente esto a su vez, ¿cómo repercute en otros grupos de edad, en otros grupos etarios? Y ahí, justamente, la maestra María Eugenia Rodríguez nos puede hablar de qué sucede con los jóvenes, qué sucede con la educación y con los jóvenes en este momento tan importante, ¿no? tan catastrófico, lo llamaría yo. Pero ya veíamos desde el año pasado un problema, ¿no?, relacionado con la educación y los jóvenes. ¿Y qué ha sucedido en este tiempo? Bien. Por favor, Mara, cuéntanos. Bueno, pues sí, bueno, pues muchas gracias. Y justo sobre este interés en los jóvenes, es muy importante porque, bueno, lo que yo he venido revisando, digamos, previo al COVID, era precisamente este interés de ver a los jóvenes como no estos nativos digitales, como estos millennials, los cuales tienen estas habilidades naturales ya por ser jóvenes y por haber nacido en entornos tecnológicos. Digamos que eso es un punto de partida muy cuestionable y que, bueno, la investigación educativa al respecto ha señalado que no, que como todo es un conocimiento social, es una construcción social, y que no necesariamente por ser jóvenes estás dotado de estas habilidades digitales. Como bien mencionas, ya previo al COVID, empezaron a haber muchas investigaciones sobre qué están haciendo los jóvenes en entornos escolares con los dispositivos electrónicos, con los celulares, con el internet, con las computadoras, cómo habían sido adaptados dentro del salón de clases y cómo también habían sido utilizados fuera, ¿no? Esto, digamos, no es ocioso porque, como lo acabamos de ver, justamente el COVID ofrece, como también ya lo han comentado las compañeras, agudiza estos problemas que ya habían sido trabajados a lo largo del tiempo, pero digamos que con el COVID explotaron en toda su crudeza, y uno de ellos también fue el tema de jóvenes y tecnologías, y el tema de brecha digital, entendida como una desigualdad en acceso a los dispositivos, a los artefactos tecnológicos, pero también una desigualdad en los usos. Entonces, me parece que el tema en torno a jóvenes y tecnologías, una vez que llegó COVID, creo que, bueno, todo lo hemos escuchado en las noticias, justo como hay escuelas más preparadas, hay docentes, hay infraestructura que se puede prestar más, y hay definitivamente en México, como lo acabamos de ver también en fechas recientes, en México la educación en línea no es una opción porque estamos hablando que de los 115 millones de mexicanos, 70 millones son internautas, tienen acceso a internet, y de estos, digamos que solamente el 44% de los hogares tienen computadora en casa. Esto es, la computadora es un bien escaso y elitista, si preguntamos quién de aparte de esos tiene internet. Entonces, me parece que este tema se cruza claramente con la vulnerabilidad social, porque justo enfatiza en estas condiciones de fragilidad, en estas condiciones en las cuales las condiciones de vida de los jóvenes y de sus familias, incluso de su futuro, está como mermándose por no tener acceso a internet, por no tener un celular, por no tener una computadora. Entonces, me parece que claramente los jóvenes han sido, bueno, ya es una línea en la que se ha visto como vulnerables en muchos aspectos, pero me parece que no es ocioso estudiarlo en esta vertiente de la tecnología, porque se obvia, ¿no? Ah, bueno, son jóvenes, entonces ya son nativos digitales, y estamos viendo que también últimamente muchos investigadores también han señalado que no, o sea, que los jóvenes tampoco saben usar Zoom, que tampoco saben hacer una serie de mecánicas y de tareas haciendo usos escolares con las tecnologías, y esto es una realidad, y creo que, bueno, el COVID puso en toda su crudeza estas maneras en las cuales los jóvenes estaban interactuando, están interactuando con las tecnologías, y bueno, esa es como la intención de lo que se quiere poner a la mesa, sobre todo esta idea de jóvenes, tecnologías, sobre todo educación media superior, y la famosa brecha digital. Claro, y justo ahí podríamos trasladarnos a otros escenarios, fuera de las ciudades, ¿no? Donde la maestra Blanca Martínez de León ha trabajado en una, bueno, no es una comunidad, en realidad es un pueblo, ¿no? En Sinaloa. Blanca, ah, sí, perdón, aquí estoy. Creo que con la cámara, hablando de brechas digitales, nunca la pude activar, porque está muy bien. Ok. No nada más, bueno, todos sufrimos con estas tecnologías. Sí, este, un poco como dice Geraldine, bueno, este, yo soy Blanca Martínez de León, trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, trabajo específicamente en la Dirección de Antropología Física, soy investigadora ahí, y también soy docente en la Escuela de Antropología. Mis áreas de interés en realidad son la ecología y la evolución humana, y específicamente yo tengo algunos proyectos de investigación que se enfocan en cómo se relaciona el ser humano con el medio ambiente, ¿no? Es un poco como la línea general. Y, como bien dice Geraldine, trabajo actualmente en una localidad rural, que se dedica a la agricultura y a la pesca en el sur de Sinaloa, y mi interés en realidad es ver cómo problemáticas medioambientales y cambios medioambientales afectan la vida de esas poblaciones. Sobre todo, y cómo esas poblaciones responden con ciertas estrategias, ¿no? En ámbitos sociales, económicos y biológicos, obviamente, porque yo soy antropóloga física. En estas cuestiones de esta pandemia que vivimos, pues creo que la relación ser humano-naturaleza pues tiene mucho que decir, ¿no? O sea, creo que son uno de los factores detonantes, sobre todo de estas epidemias y de pandemias, pero específicamente es cómo se vive y cómo responde la gente en el ambiente rural, ¿no? Cuando hay una carencia de servicios, cuando hay una carencia de atención a la salud, sobre todo, cuando están como muy centralizados, ¿no? Estas atenciones, la gente se ve en riesgo, o en mayor riesgo. Entonces creo que por ahí va un poco ver este... En realidad no es una situación nueva, solamente es una situación que está extrapolizada, ¿no? Y creo que esta pandemia, en estos momentos de crisis, porque son momentos críticos, es cuando empiezan a desnudarse y a salir a la luz todas estas problemáticas de este sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces creo que eso es un poco, es tratar de profundizar y mal, tal vez, agarrar este momento crítico para poder analizar un poco estas cuestiones que si bien sabemos que existen, sobre desigualdades, sobre pocos accesos a la salud, o pocos accesos, por ejemplo, o, bueno, actividades económicas que ellos realmente, cómo se han visto afectadas, cómo se ha visto afectada, por ejemplo, la pesca, ellos son pescadores de camarón, sobre todo, ¿no? Entonces habría que ver también en este sentido que las nuevas notas, por ejemplo, de los camarones que también están un poco contaminados y demás, quién sabe qué tanto está afectando y demás. Bueno, el trabajo de campo, obviamente, como a todos, ha sido difícil, o sea, no hay, no hemos tenido la oportunidad de acceder a la localidad, sobre todo, obviamente, por el riesgo para nosotros, pero por el riesgo sobre todo para ellos, ¿no? Nosotros somos investigadores que vienen de grandes ciudades y no es, pues, no es prudente de pronto ir, ¿no? Pero creo que sería bueno dialogar sobre cómo esta pandemia está afectando en estas localidades donde hay muchas escases de recursos y las estrategias de respuesta, pues, son distintas de pronto, ¿no? Hay veces que puede pasar que no está pasando nada, pero está la crisis a punto de explotar, pues, ¿no? Y bueno, gracias. Claro, y ahí también tendríamos que hablar justamente qué se hace desde el poder, qué se hace desde la política pública, ¿no? Qué propuestas hay para resolver este tipo de situaciones, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, el doctor Rafael Martínez, pues, ha trabajado con esta relación entre el poder y las bases, ¿no? Y las propuestas políticas que hay en este país. Por favor, Rafael, ¿podrías ampliarnos sobre este tema? Muchas, muchas gracias, Beryl, bien, claro que sí. Buenas tardes a todos, soy Rafael Martínez, Yo soy economista de formación y tengo un doctorado en ciencia política y, bueno, yo trabajo con técnicas cuantitativas y, bueno, más que nada yo estudio elecciones, ¿sí? Elecciones en la ciencia política se había tratado como resultado electoral, más que nada. Y de pronto yo vi que el resultado electoral estaba, pues, muy orientado, ¿no? Por ciertas escuelas de pensamiento, que había los partidos políticos, había la idea de una élite política. Y yo decía, no, espérate, ¿no? O sea, eso no es la democracia. La democracia tiene más que ver con el voto, ¿no? Con cómo actúa la gente en un sistema político. Y sí, por supuesto que la oferta política es importante, pero haciendo uso de mis bases como economista, ¿qué pasa con la demanda política? O sea, la oferta política es una que te ofrecen los partidos y ¿qué pasa con la demanda? ¿Dónde está? Pues, está en la gente, ¿no? O sea, cómo se conforma la opinión pública, cómo se conforman las demandas de política pública. Y eso es lo que yo analizo principalmente. Y, bueno, antes de la elección, yo analizaba esta idea de la demanda política o de lo que la gente quería al momento de votar, como una relación, si bien no lineal, pero sí muy vinculada a factores sociodemográficos, a cuestiones generacionales y a cuestiones hasta de geografía electoral, ¿no? Norte, sur, centro del país, se votó ahí. Entonces, la vulnerabilidad, pues, por supuesto que es un tema transversal, ¿no? En ese sentido. Y a mí me parece que la vulnerabilidad puede provocar muchos fenómenos políticos electorales, el más estudiado, y hasta cierto punto lógico, es la idea del clientelismo electoral, ¿no? Donde aquellos partidos que tienen una situación de presencia en lugares donde hay una vulnerabilidad muy, muy, muy grande, pues, se aprovechan técnicamente de la situación y empiezan a cooptar. Esa es una idea. Pero a raíz de esta situación del COVID, yo vi que hay ciertas preocupaciones, ¿no? En torno de la comunidad académica, pues. Y lo que más me llamó la atención y yo quisiera investigar en el marco de esta situación es una vieja idea, ¿no? En realidad, que es la idea de las expectativas optativas y expectativas racionales, ¿no? Y por supuesto que se vincula con Rational Choice, ¿no? Con este marco de acción racional en el cual la gente se supone que conoce o anticipa las consecuencias de sus actos, que es una idea muy economicista, muy, si lo quieren ver así, en algunos sectores dirán hasta neoliberal, ¿no? A mí no me gusta usar mucho esa palabra, pero, bueno, se utiliza mucho. Entonces, yo me quedo, es que no tenemos mucha idea, ¿no? De la prevención, del alcance de nuestras participaciones, nuestras interacciones. Entonces, ¿qué pasa en una situación en la cual tenemos un confinamiento y qué puede pasar en el 2021, ¿no? ¿Cómo se puede mover el voto en ese contexto? ¿Se podrá, Morena, tendrá otra vez una mayoría en la Cámara de Diputados? ¿Qué consecuencias podría tener esa situación para las políticas públicas en nuestro país? Y, bueno, pues, para esto se recurre, o yo recurro al uso de encuestas, principalmente. También se analizan datos sensales. A mí me gusta mucho lo que me parece que dijo Elvira, ¿no? Encontré alguna conexión ahí, porque el análisis multinivel, ¿no? En términos de individuos, pero también de contextos, es muy, muy importante, porque el voto no es individual, o sea, no es racional totalmente, también da cuenta de una serie de prácticas y creencias de grupo, ¿sí? Entonces, eso me parece muy, muy importante, poder reunir distintas técnicas y hasta metodologías, si lo quieran ver así, para el estudio de un fenómeno. En este caso, a mí me importa el tema electoral, pero vinculado con otras cuestiones, por supuesto, con el tema de la vulnerabilidad. Muchas gracias, Rafael. Y un poco en contraparte es la posición que tiene el doctor Jorge González, pero que igual es valioso, ¿no? Entender que, Jorge, platícanos en particular esta crítica que haces al concepto de vulnerabilidad y nuestra visión, que tú hasta cierto punto nos has dicho, pues, de esta racionalidad y de esta visión que hay al interior del concepto, que muchas veces no lo consideramos, ¿no? Que utilizamos el concepto, pero no sabemos todas las implicaciones que hay detrás, qué visión del mundo hay detrás de este concepto. Híjole, lamentablemente acaba de empezar a sonar esta alarma. Lo siento mucho y espero que no la escuchen demasiado. Pero, miren, primero, yo también soy economista de formación y después hice doctorado en estudios de población y los temas en los que han dado han sido fundamentalmente la pobreza en América Latina desde una perspectiva del desarrollo. Ya, se acabó. Perfecto, ya se lo llevaron. Es que no han de robar el auto. No, trae una decisión. Bueno, la situación es que, perdón, lo he intentado ver desde el desarrollo, desde los modelos que se han implantado y posteriormente en los temas en los que han dado han sido la desigualdad. La desigualdad desde una óptica ideológica discursiva y después también la he analizado desde una óptica también cuantitativa y económica. Estos han sido uno de los que he indagado y sobre todo en los últimos años, inclusive antes de entrar al doctorado, uno de los temas que me interesó y cada vez que uno se involucra más uno se puede dar cuenta de la cantidad de contradicciones que se desenvuelven allí, pero son las periferias de las ciudades. A mí me parece que ahí si de por sí el sistema capitalista tiene muchas formas de manifestar sus contradicciones, en las periferias se manifiestan de una manera más clara, es como si fuera una especie de laboratorio. Sobre todo porque me parece que se acumulan las marginalidades, es como yo lo veo. ¿A qué me refiero cuando se acumulan las marginalidades? No solamente son las marginalidades de las que se hablaban en la década de los 70 respecto al empleo, por ejemplo, a este ejército industrial de reserva que se convertía todavía en otra categoría superior que sería esta masa marginal que es completamente aislada de lo que sería el sistema capitalista y además de ello le podríamos aunar que no solamente hay una vinculación bastante compleja en términos de empleo en las zonas periféricas, además hay una situación bastante compleja en la que tiene que ver con la producción de bienes agropecuarios, la forma en la que se insertan en los grandes mercados de las metrópolis, las formas en las que son incapaces de hacerlo fundamentalmente, la desigualdad que tienen alrededor de todos los mercados, es decir, no solamente por la vía del mercado de trabajo si lo quieren ver de esa manera y después por la vía también del sistema agroalimentario, desde los dos lugares hay una marginación increíble y las dos se acumulan y las dos se expresan de distintas maneras. Si eso le sumamos que tenemos modificaciones en términos constitucionales en el artículo 27 tenemos una cantidad increíble de terreno irregular dentro de la zona que hace que exista entonces una carencia de servicios histórica y cultural, es decir, si lo vemos desde un montón de perspectivas nos daremos cuenta que la región tiene por sí misma un montón de formas en las cuales se van reproduciendo las desigualdades, las inequidades y se van reproduciendo formas de vida irregulares en todos los ámbitos e informales en todos los ámbitos. Generalmente se suele hablar de la informalidad en el mercado de trabajo pero en la zona también es la informalidad en la tenencia de la tierra, la informalidad en la que tiene que ver con el acceso a servicios médicos, etc. Hay muchas formas en las cuales se expresa la informalidad y que se desarrolla en estas zonas entonces en donde he estado trabajando al respecto y si lo queremos vincular con lo que ha sucedido últimamente con respecto a la pandemia es evidente que esas contradicciones se agudizan todavía más. Ya lo mencionaba se mencionaba antes de cómo es que esta pandemia es como si desnudara y sí es como si desnudara y lleva al extremo las contradicciones que antes de por sí existían entonces si ahora vemos que en realidad varias circunstancias de las cuales estoy hablando se vieron afectadas y se vieron intensificadas es evidente que la situación de pobreza la situación de desigualdad se agudizó dentro de la región o se va a agudizar. A mí me parece que siempre es importante cuando se habla de pobreza por eso no solamente me he involucrado con este tema es importante hablar de la riqueza y es evidente que en estos momentos lo que se va a generar muchísimo además de pobreza es muchísima riqueza y creo que eso se pasa de pronto de largo pero en realidad es fundamental porque si esa pobreza tan radical como está sucediendo ahora no existiese no existiría la cantidad de riqueza que se está generando ahora. A mí me parece que por eso no me siento tan cómodo hablando del término pobreza en muchas ocasiones su contraparte y su contraparte complementaria y la otra parte que me parece importante es que la desigualdad pueda hablar acerca de ello. Aquí entramos entonces en este concepto de vulnerabilidad porque también yo siento que puede entrar en contradicciones y en limitaciones por su misma por su mismo carácter que ha tenido desde el surgimiento. En este caso por ejemplo la de la región periférica en donde yo menciono que hay una serie de acumulación de marginalidades de distintas perspectivas en términos de dotación de servicios básicos de servicios públicos en términos de oportunidades de empleo y de seguridad laboral en general en términos de una posibilidad de reproducirse a partir de la producción agropecuaria es decir en todos estos ámbitos tenemos la acumulación de marginalidades en una situación como la que estamos nosotros observando ahora la que estamos atestiguando estas contradicciones se agudizan cada vez más y estas marginalidades se hacen cada vez más profundas y que lo queremos ver de esta manera la pregunta sería si verdaderamente el concepto de vulnerabilidad sigue siendo útil dentro de estas áreas es decir estas zonas en las que la marginalidad se acumula y se agudiza paulatinamente y más en estas formas en estos formatos coyunturales ¿quién es vulnerable? ¿bajo qué perspectiva? Inclusive si vemos y atendemos no solamente estos ámbitos de los que hablamos sino inclusive la dinámica demográfica hay muchas investigaciones sobre todo alrededor de la influencia que hablan acerca de este cambio de edades ¿a qué se refieren ellos? a que al principio en una pandemia tipo influenza de las que se tienen en 2002-2003 lo que se muere mucho al principio son los ancianos y después empiezan a quedar los ancianos que de por sí son antígenos de pandemias anteriores le llaman una especie de reciclamiento de los antígenos que tienen estos ancianos después de que pasa este proceso hay un cambio hacia las edades más jóvenes es decir los viejos dejan de ser tan importantes en todos los muertos que hay y comienzan a ser las personas más jóvenes sin ciertos riesgos es decir ahí me parece que hay una situación también bien democrática una cuestión poblacional que está hablando acerca de la afectación que nosotros vamos a ver en distintos lugares y es bien interesante verlo en la periferia porque si comparamos por ejemplo el poniente de la periferia de la Ciudad de México hay muchos lugares que están destinados a la vivienda para ancianos sobre todo de altos recursos estamos hablando de viviendas con grandes fraccionamientos al aire libre grandes cantidades de bosque etcétera estamos hablando de cabañas por ejemplo del lado poniente del lado oriente de la Ciudad de México estamos hablando por el contrario de zonas muchísimo más marginales es decir inclusive la misma dinámica poblacional que hay en los distintos lugares nos va a hablar de la gravedad de la pandemia con una pandemia entonces no solamente es la modificación en la tenencia de la tierra no solamente es la flexibilización del mercado laboral sino además la dinámica demográfica misma que existe en las periferias urbanas agudiza y lleva hasta el extremo muchos conceptos y pienso yo inclusive podría ser ese ¿quién es más vulnerable? o verdaderamente el concepto podría llegar a ser útil en este sentido y creo que siempre antes de cualquier situación me parece bien importante dar cuenta de eso los cambios ideológicos que tiene cualquier concepto y ver si verdaderamente el concepto de vulnerabilidad quería evidenciar desde el principio las contradicciones del sistema capitalista o quería focalizar una problemática específica con una motivación de política pública y política económica no sé yo creo que es importante desde el principio plantear una pregunta de tipo ideológico dentro del génesis del concepto por ahí va digamos la crítica no tanto en el sentido de que no se deba usar sino sencillamente cuestionarnos en distintos momentos la pertinencia sí de acuerdo creo que hay mucho que discutir respecto a este concepto ha sido útil bueno no sé hasta qué punto ha sido útil en estos 30 años que fue el boom del concepto que se empezó a utilizar en diferentes disciplinas para describir distintos riesgos y bueno no sé hasta qué punto ha sido útil y hoy creo que justamente es el momento de verlo en retrospectiva ¿no? qué ha sucedido si ha servido si no ha servido este concepto y cómo se ha implementado en la política pública para todos esos sectores que se consideran vulnerables pero que justamente yo creo que una de las preguntas es ante qué ¿no? cuál es el riesgo que estamos describiendo yo creo que eso es fundamental en el concepto y y bueno precisamente la doctora Juliana Juliana estás por ahí podría platicarnos un poco sobre sobre su investigación y y el grupo que ella estudia ¿no? en particular hola hola bueno los que no me conocen soy Juliana Gabriela Román Sánchez vivo acá en Toluca trabajo soy profesora de tiempo completo del centro de investigación estudios avanzados de la población exactamente donde está papeles de población que ese sí lo han de ubicar ¿no? ahí en la UAE pues yo llevo también ya un tiempo bueno desde que inició a la invitación de Geraldine y Jorge el tema que me gustaría seguir tratando y relacionado con esto de COVID es por un lado la relación que hay entre COVID y la transición epidemiológica porque bueno todos sabrán de esa teoría de la transición demográfica es el cambio en el patrón de las causas de muerte infecciosas a otro crónico degenerativas pero tiene varias críticas pero entonces ahora que se ha generado esta pandemia seguirá siendo o afectará algunos fundamentos de la transición epidemiológica no lo sé todavía no tengo una respuesta ahorita pero en eso voy a ir analizando se me hace interesante hacer algo bueno empecé a buscar ahí a googlear pero no encontré nada entonces voy a seguir investigando y ya daré mi pues no sé alguna opinión y reflexión al respecto y el otro tema yo estoy trabajando en este seminario las familias sándwich esas personas de 30 a 59 años que tienen esa doble carga de trabajo tanto de los niños menores de edad y los adultos mayores y además tienen trabajan entonces tienen una presión infantil una presión adultos mayores y además ese trabajo y entonces cómo se vería afectada esa población esas familias sándwich con esta pandemia lo cual bueno va a ocasionar muchísimos cambios desigualdades mucho más trabajo para las mujeres eso es lo que me gustaría también les digo reflexionar aquí y bueno ya para terminar pues les pido una disculpa se me atravesó algo aquí pero pues ya era lo importante ¿no? saber aquí que ustedes también me conozcan y me dará mucho gusto seguir en estas reflexiones y en estos conversatorios ¿cómo quedó Gerard Lins? Sí conversatorio muchas gracias Juliana pues sí creo que hay muchas preguntas va a ser muy interesante el nuevo formato que vamos a aplicar de conversatorios ¿no? donde justamente la idea es intercambiar ideas e intercambiar parte de nuestros hallazgos ¿no? de las investigaciones que llevamos que por supuesto bien dice Blanca es difícil en estas circunstancias pues hablar con los informantes ¿no? quienes hacen trabajo cualitativo o quienes hacen trabajo cuantitativo como van saliendo las cifras ¿no? irlas siguiendo y que si ya las corrigieron y que si ¿no? entonces creo que es todo un reto para para todos los integrantes de este seminario bueno hacer hacer nuestras investigaciones y poder compartirlas con un público más no un público solamente especializado sino con el público en general ¿no? con las personas que les interese este tema y bueno yo quiero cerrar aquí esta presentación esta breve presentación del seminario y invitar a las personas a que se conecten para el día 17 de septiembre a las 4 de la tarde donde vamos a tener el primer conversatorio que se va a tratar sobre el concepto de la vulnerabilidad ¿no? la utilidad del concepto de la vulnerabilidad entonces yo creo que hay mucho que decir al respecto también por supuesto a todos los integrantes del seminario que nos conectemos a que intercambiemos preguntas respecto a este concepto porque bueno la pregunta justamente lo que platicaba Jorge y lo que ahora nos es muy claro con un letrero enorme es bueno y ahora en esta pandemia ¿quiénes son los vulnerables? ¿no? yo no tengo la respuesta no lo sé ¿no? yo diría todos hasta cierto punto ¿no? entonces pero bueno son cuestiones que hay que intercambiar no hay que preguntar porque justamente si un concepto lo abarca todo pues entonces no define nada entonces hay muchas cosas que comentar hay muchas cosas que discutir y bueno cierro esto invitando a las personas a que se conecten con nosotros para intercambiar ideas ¿alguien quiere comentar algo antes de cerrar? ¿una pregunta? ah bueno bueno aprovecho nada más rápidamente sobre pues yo bueno Geraldine tú me preguntaste sobre el tema de tecnologías y de jóvenes un tema que me apasiona y se me olvidó cómo presentarme nada más como brevemente para cerrar mi nombre es María Eugenia Rodríguez Paz soy licenciada en sociología por la UAM y después hice una maestría en investigaciones educativas en el departamento de investigaciones educativas del centro de investigación de estudios avanzados del Politécnico del Instituto Politécnico Nacional y actualmente estoy haciendo un doctorado en ciencias políticas y sociales con campo disciplinar en sociología en la UAM y lo que he trabajado durante todo este tiempo ha sido el tema de desigualdad social desigualdad educativa después digamos que me interesó el tema específicamente educativa y actualmente estoy estudiando como esta faceta nueva que es cruzada con la tecnología entendida como como brecha digital pero específicamente cómo se construyen estos saberes estas habilidades de los jóvenes en contextos urbanos y semirurales en la Ciudad de México bueno eso quería agregar porque digamos que me volqué dándote platicándote sobre el tema y descortésmente no me presenté entonces solamente eso quería agregar y muchas gracias muchas gracias es bueno justamente para este diálogo y para las personas que trabajan este tema que están identificados con tu perfil también se puedan conectar e intercambiar información con el seminario Rafa querías comentar algo si yo tengo una pregunta ahorita que mencionabas sobre la siguiente sesión del 17 de septiembre si pudieses comentar un poco más de esta sesión y que se va a tratar y tengo entendido que va a tratar sobre ciertos temas pero me gustaría ver pues quien va a presentar o yo tengo entendido que yo voy a presentar yo lo dije así pero que abundaras un poco más Luz querías decir algo vi que levantaste la mano que te presentaras que nos comentaras que temas trabajas tú Geraldine bueno pues sí mi nombre es Geraldine Granados soy antropóloga física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia demógrafa del Colmex y pues también estoy por terminar el doctorado en Antropología Física y bueno mi tema ha sido un invento más bien mío bueno retomando el concepto de vulnerabilidad yo estudio la vulnerabilidad ante la muerte que no es exactamente lo mismo que la mortalidad el énfasis de estudiar la mortalidad en mi caso está hacia los riesgos cuáles son los riesgos quiénes son los que están digamos más propensos a morirse en una población yo estudié eso para el municipio de Oaxaca Oaxaca de Juárez para la ciudad de Oaxaca que eso me llevó a cuestiones de la mortalidad infantil donde me di cuenta que había un problema muy serio de mortalidad infantil en la ciudad de Oaxaca pero digamos ahora con la pandemia justamente yo mi trabajo era principalmente cuantitativo ahora estoy como quiénes son más propensos pues hablaríamos del COVID de los riesgos de los grupos de riesgos que no es precisamente el grupo de riesgo que yo encontré para la ciudad de Oaxaca pero estoy justamente en esa reconfiguración de ver desde qué perspectiva estudiar la mortalidad ya teníamos un problema relacionado con con un sector en particular en el caso de Oaxaca y ahora creo que esto además de enfatizarlo seguramente lo enfatiza pone en riesgo a otros grupos que no aparecían en ese momento cuando yo hice el estudio entonces a eso me dedico en particular y gracias Luz por preguntar Elvira tenías una pregunta antes de resolver la pregunta de Rafa o un comentario Sí bueno nada más como para cerrar una idea como de cierre del seminario si tal vez podemos agregar sobre lo que hemos aprendido si quieres empiezo yo bueno un gusto escucharlos creo que esto nos da después de escucharlos tenemos un bagaje digamos amplio sobre diversas dimensiones de vulnerabilidad con la gran pregunta de cuestionarnos lo que ya en el seminario anterior cuestionaba Jorge si vulnerabilidad podría ser aplicable a cualquier grupo vulnerable pues pierde la capacidad de nombrar un problema entonces es como trabajar en acotarlo en reflexionarlo a partir de diferentes puntos de vista desde el cuidado desde la educación desde el ejercicio de la política el envejecimiento los hogares entonces este fue muy rico la plática y bueno cedo la palabra a quien quiera continuar ¿Alguien? Yo te sigo Rosa este si yo yo igual siento que encuentro algunas cuestiones que confluyen en mis áreas de interés en mis temas de investigación si encuentro también que hay otras con las cuales yo no tengo nada que ver y de lo cual estoy aprendiendo mucho el día de hoy el tema de los cuidados por ejemplo me parece sumamente relevante para las personas que están en situación bueno que son personas mayores igual el tema de la familia sandwich me parece que es muy muy relevante porque creo que la familia de nuestros padres nuestros tíos algo muy cercano que nos toca a todos en determinada medida ya sea como actores principales o como miembros de esta red me gusta mucho también lo que menciona Jorge en términos de discutir sobre lo que significa la vulnerabilidad muchas veces los conceptos se usan muy a la ligera y no hay una no hay una una reflexión sobre los conceptos me pasa lo mismo con el concepto neoliberal por ejemplo no hay una discusión sobre el concepto serio hay intentos hay una biografía perdón un texto de un profesor del colegio de México pero es una historia mínima del concepto entonces la reflexión sobre el concepto muchas veces tiene que ver con tantas definiciones como autores al respecto y eso se vuelve pues un laberinto de definiciones y una definición polisémica y que dice Geraldine no significa nada entonces tener un concepto operativo de vulnerabilidad me parece muy muy importante creo que muchos de los que estamos aquí tienen esa preocupación ¿no? o sea con qué concepto de vulnerabilidad vamos a trabajar en el seminario yo me quedo con dos ideas una reflexionar sobre la vulnerabilidad pero ya se ha hablado de los grupos vulnerabilizados también ¿no? entonces sobre todo desde una perspectiva de género donde se retoma desde una perspectiva específicamente jurídica ¿no? de Costa Rica después en América Latina y a lo mejor habría que cuestionarnos ¿no? o sea ese de vulnerabilidad y desde dónde porque como decíamos o sea qué perspectiva pero además nos permite ahora retomar la interseccionalidad ¿no? pues estas cosas que vamos hablando pero cuando la interseccionalidad en los años 90 toma un auge pero además les cuento porque yo he estado siguiendo la genealogía que desde el siglo XIX existe ¿no? entonces ¿cómo pensamos que de repente ahora ahora porque el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional los están retomando ¿no? decimos sí la interseccionalidad cuando tiene una larga historia el concepto por supuesto adaptado al concepto al contexto perdón de en una además en una crisis ¿no? entonces y cuando ya empezamos a aplicar esta perspectiva no sé su experiencia pero la mía es que es bien difícil ¿no? o sea cuando hablamos ya de la interseccionalidad digo no a ver espérame hacer estos cruces de variables desde lo cuante o lo cual ¿no? o sea es complicado entonces creo que la diversidad de temáticas que tenemos nos permite hacer esos cruces ¿no? y que eso enriquece mucho nuestros trabajos gracias sí bueno a mí me parece me quedo con con muchas ideas pero sobre todo siempre con la generosidad que ha tenido el seminario de interesarse por temáticas diferentes incluso ahorita escuchándolos también con perfiles diferentes pero sobre todo con la misma reflexión sobre una misma realidad compleja y sobre justo yo me voy con tras escucharlos pues cada uno cuando lo platicaba inyecta como esta pasión por lo que están estudiando por esta pasión de lo que están aprendiendo y nos van a compartir y de la misma manera pues bueno me quedo con con esa pasión de querer compartir con ustedes también los hallazgos sobre los temas que voy trabajando pero sobre todo también un poco sobre preguntarnos sobre estos conceptos como decían el concepto de vulnerabilidad pues puede ser tan flexible pero que tanto abarca o que tanto deja fuera o dentro y como yo lo que había trabajado es sobre desigualdad desigualdad educativa desigualdad social pero justo me quedo con esta idea de seguir reflexionando sobre estos conceptos estas categorías justamente para arrojarlos y si problematizar pero me parece que esto último que dijo Jorge y toda esta explicación sobre el cuestionar siempre como estas herramientas analíticas pues bueno yo me quedo pues bueno pensando mucho en eso y muy contenta por poderlos conocer algunos ya los he conocido físicamente algunos no he tenido el gusto pero pues bueno muy contenta con el seminario y con la apertura que también ha mostrado muchas gracias gracias Maru Juliana ¿qué es? no te escucho creo que tienes apagado tu micrófono ajá listo en la parte de abajo lo puedes activar si le pones le quitas el rojito ya es que no encontraba la la hoja digo la página yo ahorita no estuve pero está bueno ahorita en este momento pero he estado casi en todas las presentaciones de todos entonces el tema de cada uno igual me da mucho gusto que sigamos en esto no sé por qué no está Jorge pero Jorge el otro Jorge pero pues vamos a seguir trabajando igual yo ahí tengo la duda igual que Rafael sobre quién expondría la próxima sesión y bueno de ahí ya entonces ir haciendo lo que mencionabas en el correo el tema y de acuerdo a ese cronograma de temas eso sería todo Gerard y muchas gracias muy bien Juliana gracias antes de contestar ya la pregunta porque digamos la pregunta Rafael es para cerrar para invitar a las personas a que se conecten el próximo mes no sé si Blanca o Jorge tienen algún comentario para ir cerrando bueno yo añadir que me siento muy contento de realizar este seminario creo que hay muchos temas de investigación que a mí me parecen muy interesantes a mí bueno me tocó ver esta situación de la brecha tecnológica y me pareció bien interesante creo que es un tema que tiene un buen de tiempo que me hubiera gustado meterme a él me parece bien apasionante ese tema y bueno será un gusto ir escuchando los avances y todo lo que vaya habiendo a lo largo de la tesis de doctorado de Maru y por otro lado también me parece bien importante reflexionar en si antes de la pandemia la forma en la que nosotros veíamos el problema es la misma manera en la que nosotros vemos el problema ahora sobre todo porque siento que todos y lo digo sobre todo en primera persona hemos tenido ciertas transformaciones en el sentido de ver hasta qué grado pueden llegar ciertas problemáticas inclusive uno mismo viviendo bajo cierta forma o estilo de vida como uno también se altera de pronto su forma de ser me digo no a volverse loco sino a alterarse que se modifica sencillamente es decir eso también sería importante como es que nosotros mismos como observadores de la realidad somos subjetivos todo momento y como esa realidad también nos avasalla y entonces eso obviamente hace que nuestra forma de ver el mundo se modifique por completo entonces sí también igual eso podría ser como motivo de otra sesión platicar cómo nuestra subjetividad se modificó radicalmente casi casi el próximo 17 sí 17 de septiembre la sesión va a ser sobre la utilidad del concepto de vulnerabilidad en la pandemia ¿no? en el momento actual y quienes estarían participando en el conversatorio es decir todos estaremos participando vía el chat por supuesto pero quienes estarán en el conversatorio en la mesa son Rafael Martínez y bueno la dinámica será la misma se van a plantear un par de preguntas quien llevará la mesa es Jorge González se plantearán un par de preguntas y a partir de ese plan de preguntas ese par de preguntas comenzarán rondas de discusión ¿no? esa es la idea en particular es por supuesto es ahondar qué es la vulnerabilidad cómo se ha utilizado en este momento de la pandemia si se ha utilizado en algún tipo de discurso ¿no? en particular si en los temas que ustedes están trabajando el concepto se ha insertado o no se ha insertado y qué tan útil ha sido para para resolver digamos las problemáticas a las que nos hemos enfrentado en estos días ¿no? porque en realidad justamente lo que vemos y lo que hemos conversado tal vez individualmente con algunos de ustedes es que lo que está sucediendo en realidad es es el producto de lo que ha sucedido durante los últimos años pero que pues no no era tan visible ¿no? o sea qué pasó con los programas sociales que retoman el concepto de vulnerabilidad ¿no? muchos de ellos programas sociales pues lo retoman y creo que más allá de la discusión teórica del concepto como tal es importante hablar de de la efectividad y de cómo se aplica ¿no? que esto sí que repercute en los hogares de muchas personas y qué y qué es la preocupación cómo en realidad vamos a soslayar cómo vamos a resolver lo que está sucediendo en la actualidad digo además de que es rico discutirlo en términos teóricos creo que es fundamental también ver cómo se está aplicando y qué podemos hacer también desde nuestro desde nuestra trinchera ¿no? este creo que es padre y en realidad los científicos sociales es muy interesante y nos apasiona y nos sentamos a ver qué sucede con la sociedad pero somos parte de ella ¿no? y definitivamente creo que es importante ver de qué manera podemos contribuir muchas gracias y buenas tardes gobierno de México y nos vemos